Juan Salvador Delgadillo lució en seis entradas y José Juan Aguilar detonó bambinazo en el triunfo de los Leones de Yucatán 5-2 sobre los Guerreros de Oaxaca para quedarse con la serie este jueves en el estadio Eduardo Vasconcelos. Delgadillo trajo seis gínex completo con una carrera permitida y cuatro ponches para conseguir su triunfo de la campaña, contando con un buen respaldo del relevo, sobre todo de Jairo Asensio, quien en 1.2 episodios se apuntó al salvamento. Los melenudos no quisieron esperar nada y desde la primera entrada se fueron con todo hacia el frente para hacer la carrera de la quiniela con Leo Eras, quien se envasó con pasaporte y enseguida consiguió llegar al plato gracias a imparable de Jesús Cacao Valdés. Los guerreros se hicieron presentes en el juego hasta el cuarto rollo, con imparable producto de una carrera por parte de Luis Medina, mientras que en la fatídica séptima entrada se acercaron 3-2 tras batazo similar de Miguel Rodríguez.